Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Advanced Warfare Y estamos aquí en un nuevo gameplay con la HBRA3 Y estamos aquí en TerraC, madre mía ya, dos gameplays seguidos en TerraC La primera partida y esta ya, ya se va a empezar a rayar un poco, pero bueno Lo primero que quiero decir es la partida, es un despiadado, ¿vale? Creo que es la de mis mejores partidas, ¿vale? Es la partida que, más o menos, que mejor me he sacado Porque en este juego todavía yo no soy muy bueno, todavía soy un poco malillo, la verdad Y bueno, no sé si me quedé a racha de 11, creo que, o de 12 La verdad que me quedo mucho, mucho tiempo por esta parte, por la zona que estoy ahora Todo el tiempo así dando vueltas, intentando asegurar Porque ya estaba muy harto de que me mataran siempre a una Porque en este juego es muy, muy difícil sacarse una buena partida Que la verdad que con eso no contaba yo y más por la conexión que tengo yo también Porque no puedo yo sacarme buenas partidas porque con la conexión que me da La verdad que no es como Black Ops 2 que te pone conexión interrumpida Pero sí te hace a veces como un pequeño lag, no sé si a vosotros os ha pasado A los que lo tengan, pero a mí alguna vez, pero no tanto como en Black Ops 2 La verdad que están más trabajados los servidores Pero bueno, no vengo a hablar de eso Vengo a hablar, como veréis en el título, que bueno, que ahora es la época de exámenes La semana, bueno, no sé, para algunos no, algunos ya lo han hecho Algunos lo hacen más tarde Pero esta semana ya es la semana en que yo tengo todos los exámenes de evaluación Y bueno, pues la tengo que dedicar mucho a estudiar Y a dedicarle mucho tiempo porque las consecuencias que tiene son muy grandes para mí Y tengo que dedicarle mucho tiempo Y bueno, pues Advanced Warfare la verdad que vais a tener muy poco a poco en el canal Porque la verdad que voy a tardar más en subir otro vídeo Porque tendré los de evaluación y luego estará la semana del puente Una semana que hay de fiesta Que esa semana que podré subir uno o dos vídeos Pero luego la siguiente tendré ya las notas Y depende de los resultados, pues podré subir o no Y como mis padres son muy estrictos Que la verdad que no sé si vuestros padres son iguales Que ahora contaré Mis padres son unas personas muy estrictas Me castigan con que suspenda una Y bueno, las consecuencias que me han puesto es Como me quede alguna para las recuperaciones Me van a castigar hasta el verano, ¿vale? Si, sin... Ya sé que es una exageración hasta el verano Porque quieren intentar que si, ¿sabes? Si suspendo alguna Pues quieren intentar que me esfuerce más en los estudios Y que dé lo más que pueda yo En la segunda evaluación y la tercera evaluación Y así no tener que ir a ninguna recuperación más Y estar el verano totalmente libre Que la verdad que todavía no he ido a ninguna Recuperación en septiembre o algo Pero este año Ya sabéis muchos que también están en tercero de la ESO Que es muy complicado Y... Y hay que estudiar mucho Y la verdad que me estoy dando cuenta De que tengo que dedicarle menos a... A esto de los videojuegos Y el ordenador Y editar vídeos Y subirlos Tengo que dedicarle mucho menos tiempo Porque veo que no... No me da tiempo hacer las cosas Pero bueno, esto no es una señal De que vaya a dejar YouTube ni nada Ni lo más mínimo Solo un aviso De que tendréis a lo mejor Inactividad, ¿vale? Inactividad Pero no quiero decir Que ya el próximo No suba más vídeos Hasta dentro de mucho tiempo Me refiero a... A que... A lo mejor Hay... Un tiempo Que no subo vídeos ¿Sabéis? Porque como os he dicho Que puede ser mucho tiempo Hasta el verano Y bueno Pero yo creo que Me dará tiempo A avisar Antes Y pues nada Pues como veis ahí Ya tenía el PEM Que lo había tirado Y el UAV Que lo estaba dejando Para la siguiente ronda Y el bombardeado Le quedaba una Y la verdad que ahí Casi me matan Madre mía Estuve a punto Y bueno Como veréis también En el vídeo No está Puesto En toda la pantalla Porque La verdad que quiero probar A ver la calidad Sin ponerlo en toda la pantalla Porque la verdad Que cuando yo lo edito Y... Y estiro como El vídeo La calidad baja Y es una cosa Que no me gusta nadie Así a lo mejor Se ve un poco Más nítido Que la verdad Que mi capturadora Creo que graba No sé si graba 360p O 480 Pero que la verdad Que... Que no tengo Tampoco un buen ordenador Si tuviera un ordenador De estos ahí Todos buenos Tochetados Pues... Seguramente La calidad de vídeo Sería El triple mejor Y bueno Pues nada chavales La partida se va a acabar ya Porque la voy a dejar Hasta que me maten Porque la verdad No creo que sea Muy larga Y pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y antes de nada La forma en la que me matan Es una cagada Un fail increíble Vale Ahora lo veréis Tiraban un XS1 Vulcan Y yo soy tan tonto Que me pongo en medio Mira ahora Ahora lo veréis Ahí en el mapa Como veis Está el XS1 Vulcan Y... Y ahí lo tiran Y la verdad Que la cagué bastante Porque no me di cuenta Y pues nada chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Comentar Like favoritos Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!